Hola, espero que estés muy bien. Amigo, amiga, amado, amada. El asunto es el siguiente. Los que hacemos podemos equivocarnos y mientras más cosas hacemos es más probable que nos equivoquemos. Te quería compartir un experimento que estuve haciendo de cómo realizar Hormuz sin carbonato en estado polvo y sin soda cáustica, que también es el otro método que vamos a ver un poco más adelante cómo realizar. Este experimento, yo primero lo consideré como un experimento fallido, pero luego pude ver un resultado muy extraño. Así que por ello es que te voy a compartir en este video. Te dejo esta breve parte de este experimento del carbonato. Quiero mostrártelo para que vos mismo saques tus propias conclusiones y bueno, lo consideres a ver cuáles fueron. Y ahora te voy a continuar describiendo qué es lo que a mí me parece que no resultó del todo bien. Así que espero que te guste mucho este video, que lo disfrutes mucho. Pero podríamos hacer un Hormuz con un, como ya vimos en el video anterior, un video anterior que te mostré, de que nosotros mismos podemos hacer el carbonato para hacer a partir de bicarbonato hacer Hormuz. Ahora bien, de esta forma vamos a tener residuos sólidos del carbonato que se va a quedar dentro de, mezclados con nuestros superconductores. Esto puede que en algunos casos nos conviene y en otros casos puede que no sea tan útil o beneficioso para los dispositivos de tecnología. En donde no va a ser bueno que esté es si hacemos Hormuz de agricultura. Para el caso de agricultura sí deberíamos utilizar el método por soda cáustica. Ahora bien, como sabemos hacer el carbonato, podemos hacer un carbonato pasado de pH. Como vimos, si lo cocino un minuto más de lo normal, el pH puede llegar a 12, que es bastante. Entonces, si hacemos un carbonato pasado y diluimos en una pequeña cantidad de líquido una cucharada o dos cucharadas de este carbonato pasado, vamos a hacer que este líquido sea ideal para subir el pH de nuestras sustancias sin utilizar carbonato en polvo directamente y sin utilizar soda cáustica, lo cual es muy importante porque de esta forma vamos a tener unas partículas mucho más exclusivas de superconductores y por otro lado vamos a tener menos, no vamos a tener residuos de carbonato como teníamos en los otros formuses y vamos a poder utilizar estos materiales para agricultura, para dispositivos de energía e inclusive para el consumo de personas. Así que bueno, vamos a ver, acá tengo los materiales con este carbonato que tengo pasadito y para eso vamos a utilizar, acá tengo plasma líquido de hormus y tengo este gotero que le entran 40 centímetros cúbicos de líquido así que acá voy a preparar 50 centímetros cúbicos de plasma líquido 45 centímetros cúbicos de hormus Acá tengo un vaso transparente para esto y vamos a echar una cucharada y ahí lo tenemos bueno esto una vez que lo tenemos así yo pienso que la idea es dejar lo que se asiente y solamente extraer el líquido de esta forma no vamos a tener ningún residuo de carbonato y solamente vamos a tener el agua el líquido con el ph subido es lo que queremos bien ahí se ha separado bastante le medimos el ph como verás estamos en 12 de ph un ph bien subido así que bueno pero al diluirlo ahora lo vamos a diluir en la sal acá tengo un agua especial tratada solarizada organizada con sal 80 gramos de sal y además está filtrada si te fijás es filtrado este agua para que quede sin ningún residuo está perfectamente filtrada con filtros de café lo ideal es tener filtros de café naturales sin blanquear porque los blanqueadores son medios tóxicos y bueno para hacerlo más puro todavía podemos hacerlo de esta manera así que bueno ahora voy a echar acá en mi bien la idea es hacer esto de esta forma vamos a tener un un hormuz con solamente hormuz ya lo vimos que tiene un ph bastante alto así que ahora vamos a probar echándole 10 gotas y dejando que reaccione le echo 10 gotas más bien bueno ya estamos por ahí voy a echar 10 más si puedo devolver y ven También hay un poquito más. Bien, y luego de 50 gotas que le he echado, ya tenemos un pH que nos gusta. Estamos en el pH de 10,5. Y bien, como vimos, es un proceso muy similar, solo que en vez de usar soda cáustica, usamos este carbonato de sodio pasado, que era el que cocinamos al menos 3 minutos, y bueno, que ya tiene un pH más elevado, y usamos muy poquito disuelto en agua, unas gotitas con un gotero, y bueno, vamos poniéndole de a 10 gotas, y viendo de un modo muy similar como lo hacemos con soda cáustica. Y bueno, al principio realmente vi que no me salió nada, y por eso ni te lo iba a mostrar en los videos, pero bueno, viendo detalladamente, el resultado que obtuve es el siguiente. Acá tenemos este frasco, en este frasco tengo, a ver si lo podemos ver, así, y ahí me quedaron unas extrañas partículas, a ver si lo puedo poner en un lugar que se vea mejor. y este es el resultado que nos quedó. Tenemos un sedimento muy extraño, que probablemente es parte de la nanomateria, de los nanomateriales superconductores que nos quedan, se han precipitado, y es un color como del color del oro. Recordemos que este sal de mar lo filtramos, pasamos por un filtro este agua, por lo cual nos quedó sin el arena de mar que suele quedar, y como verás, es un polvito, es una cosa muy interesante, ahí se ve como se mueve, un residuo, color amarillento, como se puede ver ahí, exactamente, a ver si puedo, estoy viendo de armarme un microscopio para poder ver mejor este tipo de cosas, y bueno, acá está el experimento, eso es lo que nos quedó, así que después voy a ver si lo así que como vimos, eso es lo que nos queda de realizar, este hormuz con carbonato, bueno, y en este caso es un agua que he filtrado y le he hecho varios procesos, la he inclusive solarizado con agua, es agua que ha pasado por botellas azules, y bueno, que ya hemos visto en algunos videos te he mostrado cómo ir mejorando este agua, pero aún así no es agua destilada, y como te conté en otros videos, el agua destilada tiene unas altas cualidades magnéticas de atrapar todo tipo de sustancias, ya que está desprovista de prácticamente cualquier carga, es una carga casi neutra, o podríamos decir que es propensa a absorber energía y sustancias, elementos y materias, por eso es que es mucho más probable que absorba mayor cantidad de elementos de los que están en la sal, y el agua común es menos propensa a absorber estos elementos, minerales, y bueno, diferentes cosas que vienen en el agua salada, por eso es que, bueno, voy a ver si ahora, más adelante estoy comprando agua destilada y vamos a repetir un proceso similar con agua destilada y sal marina con este proceso y vamos a ver si hacemos otro proceso con soda cáustica, pero bueno, ya necesitamos más elementos de seguridad porque es más peligrosa la soda cáustica y recordemos que este proceso con soda cáustica va a ser ideal para hacer Hormuz para aplicación en tecnología o aplicación en agricultura así que bueno esto fue el resultado de este experimento que te quería contar y bueno, espero que te guste mucho este video que lo disfrutes y hasta luego que estés bien y así se nos va a dar un saludo y así que esto se va a dar un saludo y hay un saludo que te guste Gracias.